Bueno, ahora vamos a pedir que suba un amigo nuestro que estaba enseñando esta canción con nosotros. Claro. La, do, la, do, la, do. Bueno, a ver si la conocéis. ¿A quién no le veis? Este chaval, cuando nosotros empezábamos, tenía un grupo de rock and roll que era el mejor que había cantado. Don Fingers. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.